Estos dos hombres fueron capturados en las últimas horas por la policía de Barranca Bermeja cuando intentaban robar dos motocicletas en diferentes sectores de la ciudad. Gracias a la oportuna reacción de los uniformados y a que el propietario de uno de los vehículos tenía un dispositivo de bloqueo y ubicación, se pudo frustrar el acto delictivo. En la Comuna 3, en cercanías al barrio Belén, por la carrilera del Belén, sector de Santa Isabel también, se logra la captura de dos individuos a los cuales se les logra recuperar dos motocicletas. Estos sujetos habían presuntamente participado en el hurto de las mismas, una en el barrio Palmira y otra sobre jurisdicción de la Comuna 3 por el sector del Jerusalén. Se facilitó la situación toda vez que una de estas motocicletas tenía un dispositivo instalado por el propietario de la moto, quien a través de un dispositivo móvil logra bloquear la misma, da aviso a las autoridades y nos da la facilidad de capturar a estos dos sujetos. Por la modalidad que utilizaron los individuos, se presume que son los mismos que efectuaron el hurto a un hombre en el barrio La Floresta en días pasados. Hay unos videos de un caso en donde no tengo presente el lugar exacto, porque han sido varios los casos de hurto, pero precisamente la invitación a la ciudadanía da las características de uno de los sujetos especialmente, para que miremos el tema de las correspondientes denuncias que ya se debieron haber instaurado. ¿Estas dos personas los identifican como autores de otro robo de motocicletas en la ciudad? ¿De mayor o qué indicios se tienen de esas personas? Muy probablemente, muy probablemente, y acá invitamos a la ciudadanía que ha sido víctima de hurtos a motocicletas para que verifiquemos el tema de las denuncias y miremos toda vez que según características hay similitud en uno de ellos, con un presunto hurto. Es materia de verificación, lo tengo que decir, está en desarrollo el caso y estamos pendientes de dejarlo a disposición de la Fiscalía, pero por ahora tenemos la captura y la recuperación de estas dos motocicletas. Tanto los individuos como los vehículos son dejados a disposición de la Fiscalía para realizar las indagaciones correspondientes.